¡Chad! ¿Sabes lo que significa eso, eh? ¡Te lo diré! ¡Yo soy el mejor entrenador del mundo por ahora, mi chavo! ¡Por ahora! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad. Seguimos aquí. Seguimos aquí dentro de este lugar donde se encuentra la Liga Pokémon. Aquí hay una tierna viejecita que tal vez, tal vez, nos perdone y nos deje pasar sin pelear, ¿verdad? Que nos diga, no, pásale, mi chavo, pásale, está abierto. Ah, pero bueno, supongo que no. Supongo que vamos a tener que partirle su cara, ¿verdad? Yo soy Agatha del Alto Mando. He oído que Oak te tiene mucha admiración, criatura. Ese carcamal era fuerte y guapote, pero ya sé mucho de eso. ¿La doñita bien lanzada? Han pasado muchos años, sí. Es la sombra de lo que fue. Ahora solo juguetea con su Pokédex, pero está equivocado. ¡Los Pokémon son para luchar! ¡Chad! Yo te enseñaré cómo lucha un gran entrenador. ¡Ay! ¡Ay! La doñita sí me intimidó, la verdad. La verdad, tengo que aceptarlo. Estoy bastante intimidado. Pues le andaba echando el ojo al buen profesor Oak, al profesor Dr. Patricio Oak. ¡A luchar! ¡Venga! La doñita lanzada. ¡Gengar! Ya bailamos, muchachos. Ya bailamos. No tenemos nada para darle en su madre. No lo podemos envenenar. No podemos... ¡Ya! ¡Ya! De una vez les digo que aquí ya nos vamos. Ya se acabó el show, muchachos. Espero que les haya gustado. Y pues... ¡Qué chido, ¿no? A ver qué... A ver qué demonios, cómo nos va. ¡Venga, muérete, Gengar, por favor! ¡Ah! ¡Vale, oh madre! Y me infectas, me infectas, muchacho. ¿Por qué no metí a Ponzonia para empezar? ¿Quién sabe, muchachos? Es en los misterios de la vida, ¿va? Vamos a meter a Ponzonia para que cure a su pinche Gengar. Bueno, si es que acaso lo cura, ¿va? ¿Quién sabe? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí estamos a tientas, muchachos. ¿Ya ven? Qué bueno, al menos no le pegó. Estamos a tientas, muchachos. No sabemos qué hacer. Creo, creo. Tengo una ligera sospecha de que llegamos bastante mal preparados. Pero bueno, se hace un... Se hace el esfuerzo, ¿no? Ya estamos aquí. Ni modo de decirles, con permiso, ya me voy, ¿verdad? ¡Ya bailamos! ¡Ay, demonios! Llegué con una... Pues llegué bastante entusiasmado a esta, pero supongo que ya valimos, ¿verdad? A ver si le podemos dar de pura pinche casualidad una llamarada. ¡Eso! ¡Llamar a Damou! De una vez, de una vez. Ya, vete, 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 vete. ¡Ah, no seas mamón! ¡No me confundas, no! ¡No empecemos con eso, demonios! Eso fue muy de Lapras, de Mon, muy de Lapras. ¡Tamadre! A ver, ¿con qué le demos algo, muchachos? ¿Surf, acaso? ¡Hazlo, por favor! ¡No seas maldita! ¡Véntale, véntale! ¡Demonios! ¿Qué tienes bajo la manga, Gengar? ¡Enséñame! Puño Sombra, perfecto. ¡Bájame toda la vida, no hay problema! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Hasta que resisto a algo sin que me muera! Pero bueno, no me sirve de nada si me sigo matando yo solo. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¡Eso! ¿Seguimos bien? ¡Surf! ¡Otra vez dale surf! ¡Chinga, su madre! Pues, ¿por qué ya estamos aquí, no? ¡No, ma! ¡Pues qué tan confundida la puso, chingao! ¡Demonios! Estoy súper ultra confundido. ¡Ah, pues vamos a curarnos, muchachos! Hay que jugarles bien. Si ya la calabacéamos al traer nuestras cosas, pues ya hay que jugarla bien, ¿no? Pues ya. Jugar como ellos, curándome todo, chinga, su madre. Que pa' luego es tarde. Hiperpoción como demonios. ¡Ah, no! ¡Puérate! 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 ¡Cura total! A ver, ¿cuál es el que...? ¡Puérate, espérate! ¿Restaurar todo? ¡Este, este mero chinga! ¡Como ellos! ¡Como ellos lo hacen, muchachos! ¡Vale! ¡Vámonos, ten dos! ¡Ya nomás! ¡Sí! Al haber dicho ese güey maldito seas, ¿por qué te andas curando, hijo de tu madre? Pues ese es... ¡Ay, pendejo! ¡Esa es la de ustedes, muchachos! ¡Es la de ustedes! ¿Qué me dicen a mí? Yo soy un simple mortal aquí, muchachos. ¡No, ma! ¡No, ma! Y cuando se le acabe... ¡Hijo de la chinga! Y cuando se le acabe todo ese pedo... Vas a ver que vas a ser doble equipo forever, forever. Nunca en la pinche vida lo voy a tocar al cabrón. ¡Hazlo, hazlo! ¡Please, please, please! ¡Maldita sea, muchachos! ¡Maldita sea! ¿En qué me metí, demonios? ¿En qué me metí? ¿Por qué no pude poner algo más de atención a la hora de formar a mi equipo, demonios? ¡Ya, avíntale algo! ¡Ah, vaya, vaya! Si lo resistes, es que... Justamente, ya le iba a mandar una maldición, muchachos. A la señora, no a Gengar, a la señora. ¡Uy, hijo de su madre! Bueno, ¿no me mató a nadie? Haunter, les digo que vine muy mal preparado, muchachos. Pero asquerosamente preparado. Vamos a ver. Ahí tengo ese de... De lamento boliviano. ¿Cómo era, chingos era? Ah, no, tormento. Tormento boliviano, muchachos. En ese se lo ponemos y supuestamente tendría... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Himnosis, tamar! ¡Ya estoy confundido! ¡Ya estoy dormido! ¿Qué más quieres, güey? ¡Me peche de peche espalda y me mates! ¡Dale, güey! ¡Dale! ¡No hay pedo! Yo aquí estoy bien. Ya estoy bien. Voy a aprovechar para curar a mi amigo Chems. A mi compañero del alma. Ya que está envenenadito. Ahí está. Ya. Tú puedes hacer lo que quieras. Ponzonia aguanta. Ponzonia aguanta. Creo. A ver, aguanta. Aguanta el pedo. Aguanta el pedo. Aguanta el pedo. Aguanta el pedo. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! Vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. Yo creo que me va a volver a hacer... Lo de los sueñitos. Vamos a meter Jinx. Jinx, creo. ¡No, pendejo! ¡No! ¡No! ¡No, es psíquica! ¡Es psíquica! ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Vamos a dormirlo. A ver si se puede. Y nos largamos. ¡No, shit! ¡No! ¡Oye! 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 ¡Oh, shit! Me perdonó la vida. Me perdonó la vida. Me estoy poniendo tan nervioso que no sé qué démonos hacer, muchachos. Se los digo así tal cual, ¿eh? No sé qué démonos hacer. Metí a esta psíquica en contra de un fantasma. Me iba a dar en mi madre, muchachos. Me iba a dar completamente en mi madre. ¡Ah, shit! Venga, James. Tú puedes, muchachos. Tú puedes. Maldición. Va. Si se mueren, nos morimos. No hay pedo. No hay pedo. ¿Qué pedazo? ¿Qué pacho? No hay problema. Para eso estamos. Para eso estamos. Venga. Vamos a meterle un buen cate. Vamos a darle las llamas. Ya te me vas al demonio, ¿no? A lo mejor yo también me voy. Pero yo tengo revivisiones, mi amigo. Tengo revivisiones. ¿Qué significa eso? ¿Me muero? No hay problema. Me revivo con las esferas del dragón, muchachos. Ah, mira. ¡Goldbat! ¡Qué buena onda! Oye, James. Se anda rifando mucho, ¿eh? Mi buen amigo, James. Maldición. ¡Maldición! Pero tenemos con queso las quesadillas, muchachos. Tenemos con qué. ¡Quémalos asquerosamente, demonios! Con leña verde para que no se vuelvan a levantar. Porque... ¡Viva nada más! ¡Viva nada más! ¡Uh! 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 ¿Crees que va a usar...? Ya te aguanta. Así podemos aguantar. ¿Crees que ese güey va a usar una poción o algo así? Yo creo que sí. Vamos a echar a Tortuguinis. Y ya aprovechamos que Tortuguinis está macizo acá, chonchote. Para empezar a curar a los demás, ¿no? Yo digo. Air afilado. Aguántalo, papi. Aguántalo. Eso es un pinche pedo para ti. A ver, aguántalo. Porque este güey seguro viene alguien más chonch. ¿No? Vamos a ponerle cura total. ¿Cuántos pinches? Sí compré como 200 restaurar todo, muchachos. Sí me vi un poquito ambiciosón. Pero así es esto. Si vas a venir a lo chido. Si vas a venir a un reto de verdad. Pues obviamente tienes que venir preparado. Que bueno. Yo vine preparado en mi mochila. Pero no en mi... En mis Pokémon. Disculpen. La letra sí trae un desmadre. Traigo ataques que dices. Weigroman. ¿Cómo le pones eso? ¿Cómo le pones eso? Pero ahí está. Ahí está, muchachos. Ahí son decisiones que uno toma, ¿va? Oye, iba a dejar morir este Golbat. Yo pensé que lo iba a curar. Bueno, está bien. Vamos a echarle un rayito colombiano. Eso. Vámonos. Ya se va a hacer Golbat. Seguramente tiene a alguien más importante como para curarlo. Digo, para guardarlo. Vamos a ver. Venga. Venga. Tengo ansia de saber quién demonios es. Arbok. ¿Arbok? Pues a ver. A ver qué tranza. Todavía tiene uno ahí más. Todavía tiene uno más que puede sorprendernos. Pero mientras ya nos bajó el maldito ataque este cabrón. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo veo que sí se congela, ¿no? Yo digo que sí. Ahí está. Venga. Venga. Congélate. Congélate que te da el friecillo en las patitas. Vertebra. Qué buen chingadazo. Vete. Aguanta. A ver. Espérate. Un cabezazo. Un surf. Cabezazo surf. 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 Cabezazo surf. Cabezazo surf. Yo creo que surf. Surf. Siento que le va a pegar más fuerte. Venga. Vale. Vientos. Vientos. Échalo. 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 Lo puedo con eso y más chingando. Ay, güey. No. Espérate. 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 Casi se me muere, muchachos. Casi se me muere. ¿Saben qué? Es hora. No. Hijo de tu madre. Bueno, bueno. Este no me dolió mucho porque pudimos hacer nuestra estrategia. Hicimos una buena estrategia. Venga, Ponsoria. Haz lo que sabes hacer. De una vez, yo creo que sí. Si lo re... Si le mete a restaurar todo, pues nos la madreamos. Sí, sí, sí. Ya. Lo olía. Ya lo tenía aquí en la mera nariz, muchachos. Como pedazo de caca y metido. Ya sabía que esa señora, respetable señora, iba a usar para restaurar todo. Pero ya tengo un terremoto preparado. Mira, 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 mira. Strike 3 y se fue. Demonios. Oh, por Dios. Este es el momento en el que más he usado una estrategia en mi cabeza, muchachos. Demonios. Estuvo buena. Estuvo buena. Tienen que aceptarlo. Estuvo chido. Ya me anticipé al movimiento del rival. Pensé un poquito más. Y tómala. Cascada. Ahí. Tómala. En la esquina. La horquilla. Donde las arañes hacen su nide. Ahí se las puse, chingo. A ver si que quenca ahora. Sí. Vamos a ver. Nos va a aplicar la misma. Doble equipo. Confusión. Todas esas más. Vamos a atormentar a este... No, pero ¿por qué el primero? No es tan rápido el huevón. Hijo de tu madre. Entonces tú tienes una estrategia diferente, papi Lord. Vamos a ver. Su estrategia es que yo esté dormido, ¿verdad? Entonces, espérame tantito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Boca flauta. Venga. Échale. Échale un pinchen de las yaguarú. De los asquis. Dale. Eso. Eso. Mira qué melodía, chingo. Despertamos como todos unos dios, unos emperadores. Dale. No. Ah, ah, ah. Estaba despertido. Ya, pero déjame atacar primero, chingado. Está muy pinche rápido este huevón. Vamos a arruinarle la pinche fiesta porque ese huevón me requiere dormido, muchachos. ¿Qué crees? Que nos la vamos a pasar tocando la pokeflauta. Sin albur, muchachos. Sin albur. Ahí está otra vez. Pinche combate bastante entretenido, ¿no? Música, diversión, todo ese pedo. Vale. ¿Qué tienes, papi? Ah, ahora sí. Ahora sí me vio y dijo, espérate, perro. Aguántalo. Aguántalo, punzonia. Tormento, por favor, déjame pegarle una vez. Aguántalo. Y ahora sí le das un tormentoso para que deje de usar esa madre. Ah, miércoles. Me bajó toda la defensa. Tormento. No sé qué es eso, pero lo tormenté. ¿Ya vieron? Ahora sí. Vamos a meterle un terremoto sabrosongo. No, creo que no. A ver, vamos a echarle fuego de leña verde. Eso, demonios. Estamos teniendo estrategia, estrategia. Eso. Venga, venga, venga. Y lo quemamos, albastardetes. ¿Cómo, demonios? No, ahí está, ahí está, ahí está. Estamos cerca, muchachos. Lo apago. Le quemo. Digo, le alivio sus quemaduras. ¿O le damos otra vez? Pues la pregunta es... Digo, la respuesta es obvia. Así que vamos a darle otro llegue. Aguántalo, ponzonia. Aguántalo. Sabo la sombra apenas. Si te hace lo que el viento o Juárez. Vámonos. Pégale, 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 pégale. Muere, Kengar. ¡Sí! ¡No! ¿Qué vas a hacer, cabrón? Restauró salud. No, te vas a morir. Te vas a morir con la quemadura, perro asqueroso. Tormento. Terremoto. ¡Chinga su madre! A ver, es que luego es fantasma. ¿Qué crees? Que los terremotos no afectan a los fantasmas, hijo. Venga. Hijo de tu madre. No te va a salir tu estrategia, papi. Lourdes. Estamos un paso adelante de ti, papi. Un paso adelante. Mira, ya te vas. Te vas. Incluso te vas. Hasta dormida, ponzonia. Te ganó, perro. ¿Cómo demonios? No, mira. Mira, mira. Siguen creciendo mis Pokémon, muchachos. Mira. Vámonos. ¿Quién más? ¡Vámonos! Ganamos esta victoria bastante bien, muchachos. No pensé que iba a usar tanto la estrategia, pero le dimos sabroso. ¡Oh, oh! Eres bastante especial. Ganamos 5,800 Morlax, muchachos. Lo que cuesta un pinche restaurar todo. ¡Tú ganas! Ya sé por qué ese viejo inútil te aprecia tanto. Oh, hace rato le andaba echando flores y ahorita pinche viejo baboso. No tengo nada más que decir. ¡Vete ya! Si no encuentras motivo. Quédese, doñita. Ya, espérate ya. Pensé que ibas a decir otra cosa. Espérense tantito. Vamos a curar a toda la bandera. ¡Uuuh! Esto estuvo buena. Usamos muy bien la estrategia, muchachos. Nos vimos superiores. La verdad, nos vimos bastante superiores. Vamos a darle un revivisión. Tengo 2,000 revivisiones. Y me gasté todo mi barro aquí. Vámonos. Eso. Ah, mira. Vamos a darle un restaurar todo. Chinga su madre a mi buena... A mi buena ponzonia. Verte, me lo estoy acabando. Pero para eso son, demonios. Para eso son. Para eso los compré. Échale aguacate a ese pinche restaurar todo y cómetelo, ponzonia. No hay pedo. A ver. Ahora Hiper Potion. Hiper Potion para Tortuguinis. Cómele, mijo. Cómele, mijo. Échale. Eso. Ya está el full, muchachos. Ya está el full. Lo que sí no sé. Déjenme checar tantito acá, rapidongo. ¿Cómo están los ataques, muchachos? Porque... Espérate, espérate. A ver. Tenemos 15, 5. Vamos bien. Este... Chems anda chido. Chems anda chido. Ella también. También te anda buena. Tú ni has jugado. Así que estás chido. Ah, aquí es donde empieza un poquito... Medio lleguesón, eh. Silectic también. Y ponzonia. Ponzonia es la que anda más bajona, muchachos. ¿Saben qué? Aquí tengo una madreola que se llama Más Power. Más Power. Este es el que vamos a poner. Este, Más Pipis. Más Pipis. Vamos a dárselo a Ponzonia en llamarada. Llamarada de petate. Y en eso le sube los Pipis finales, pero también le sube los que ya tenía. Así es que... Ajá, ajá. Este fue un momento de extrema inteligencia, muchachos. Creo. Vamos a ver. Terremoto también. Le subimos uno. ¿Cómo demonios? No. Y vámonos. El que sigue next. El que sigue... ¡Ay, güey! Este ya cambió. Mira, va caminando solito, muchachos. Ahí va. Para que no nos hagamos pendejos por ahí, va. A buscar cosas. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo le va? Ahora ya me puedo mover. Mira nada más cómo me muevo de la pinche emoción, carajo. Ahí les va otra vez. Ahí les va otra vez. ¡Vámonos! Señor, vengo a retarlo a una batalla, Pokémon. ¿Está acaso listo usted? ¡Chaf! ¡Ah! He oído hablar de ti. ¡Chaf! ¿A poco no me ven? Deberían de estar viendo los otros güeyes, los... Las batallas anteriores, ¿no? Así van viendo qué trance. Dirijo al alto mando. Puedes llamarme Lance. El entrenador de dragones. Los dragones son míticos, Pokémon. Son difíciles de capturar y entrenar. Pero sus poderes son muy superiores. ¡Son casi invencibles! Ya veremos eso, señor. Ya veremos eso. Bueno, sabes que vas a perder, ¿no? Oh, estábamos hablando bien, señor. No, no sé. No es necesaria la agresividad, ¿ah? ¡Tu desafío en la liga termina conmigo, Chad! ¡Vamos a ver eso, señor! Ahí le va. Ahí le va. ¿Quién viene primero? Yo tengo a Chems. ¿Yo mando a Chems? ¡Garados, vete! Ya valimos madre. ¿Saben qué? No tengas Surf. Yo digo que no ha de tener Surf. Ya los dos nos vamos a espantar. Mira, mira, a ver. Nos vamos a intimidar a los dos. ¡Ja, ja, ja! O sea que sigue el duelo parejo mucho. ¿Sabes qué, Chems? Haz tu magia, papi. ¡Es! Vámonos, vámonos al demonio. Te pelas, ¿eh? Te pelas, mijo. Te echas a correr porque este güey te va a pinches a aventar algo. ¡Aaah! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo, mijo! ¡Aguántalo! ¡Oh, ponte durito así! ¡Eso, chinga! ¡Eso, caramba! Y mira, ya le infectamos. Ahí le echamos un pinche estornudo y ya está bien madreado. Mmm. ¿Creen que es el electrico? ¡No manches, muchachos! Ya ven cómo no se le da. A ver, chinga su magia. Voto de confianza, Sir Electric, como me lo pidió en el pinche capítulo pasado. ¡Furia Dragón! ¡Aguántalo, mijo! ¡Aguántalo! Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Eso! ¡Eso, papi! ¡Eso! ¿Sabes qué? Mira, no te preocupes tanto por él. Ya anda bastante traqueteadón. Vámonos a volar. Vámonos. Que haga su desmadre ahí abajo. Eso. Ahí está. Ahí está. Y le cayó la voladora. Literal. ¡Caia! 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 Ahí está. Ahí está la voladora, muchachos. Mira, mira, mira. ¡Chingale! Espérate, este no me lo esperaba. ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Ahí estás. Ahí estás. Venga. Sir Electric, quiero que te corones ahorita, papi. Quiero que te corones ahorita. Venga. Sí, sí, sí. Gástate en restaurar todo en este, güey. En este que lo tenemos domado, chinga. Lo tenemos todo madreadito. Aunque ya se le quitó lo del envenenamiento. Pero bueno, este rayito ni Dios se lo quita, chinga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Afuera! El primero en irse de la cancha es Garo 2. Con la camiseta número 20 al demonio. Y va a entrar... Aerodáctil. ¡A aerodáctil! Mira nada más. No, no. Duelo de aves. Sir Electric, confío en ti, papi. Confío en ti. ¡Chingale! El pedo es que... ¿Crees que le quepa un truenillo por ahí? Porque es roca este cabrón. Pues... Un pico de taladra. A ver qué pasa, ¿no? Vale. ¡Ta-ta-ta-ta! Vértebra. No es muy eficaz. Poder pasado. ¡Verd! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Eso! Venga. Venga, muchacho. Ya hiciste bien. No voy a dejar que mueras en esta ocasión. Vamos a meter a... A ver, aguanta. A ver. Me está usando. ¡Mmm! 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 ¡Torchugini! ¡Torchugini! Venga. De la... Ola... Este... De los pinches tsunamis no se salva el papi. No se salva este. Este no le va a bajar nada. ¡Ay, güey! No tendría que bajarle mucho. ¡Aguanta ya tu poder pasado, chingado! Olvida el pasado. Lo dijo Vicente Fernández. Olvidemos el pasado. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vámonos! ¡El segundo en salir de la cancha! ¡Sairo-Dactyl! Y se fue. Y se quedó. Y se madreó. Y todo. Y todo. Y Tortugini y Celia siguen creciendo como la espuma. Dragonair. Venga. Vamos a seguir con Tortugini. A ver si le podemos hacer algún dañito. Ahí alguna... Alguna... A darle pupa. Yo creo que un cabezazo se lo merece. Venga, prepara, papi. Sube la defensa. Muestra sus pectorales, demonios. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Hijo de tu madre! ¡Velo sagrado, tus nalgotas! ¡Dale! ¡Ole, cabrón! ¡Pinche cabezazo chingón! ¡Le aboyó la mollera, mi buena! ¡Ah! ¡Perro del mal! ¡Perro del mal! ¡Va! ¡Va! ¡Me late, me late! ¡Prepáralo, papi! ¡Prepáralo otra vez! ¡Cabrónate! Tortugini tiene para eso y más. ¡Prepáralo, papi! ¡Súbelo! ¡Pinche defensa otra vez, chingón! ¡Aguado! 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 ¡Lo vamos a aguantar, mijo! ¡Lo vamos a aguantar! ¡Mira, mira, mira! ¡Un chico vaso del diablo! ¡Ole! 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 ¡Adiós! ¡Adiós, Nicanor! ¿Ahora quién tiene miedo, papi? ¿Ahora quién tiene miedo? ¡Otra vez, Dragoner! ¡Qué pinche hueva! Pensé que iba a traer como 17. Vamos a cambiarlo ahora sí. Yo creo que metemos a Chimery Chems. O a Ch... Es que Celia no ha jugado mucho. Pero es que tengo miedo. A ver, vamos a ver los poderes. Siento que Chems puede aguantar un poquito más. ¡Ah, chingueso! Madre, ya tiene rato que no entra. Además, si no le baja nada, pues lo usamos para restaurar a nuestros Pokémon, ¿verdad? Venga. Dragoner, te estoy esperando. Te estoy esperando, Dragoner. ¡Ey! Duérmete. ¡Ah, maldita sea! ¡Está protegido por el velo sagrado del diablo! Bueno, no creo que sea del diablo si es sagrado, pero bueno. Está protegido. Eso ya dejó de funcionar. Besito, besito. ¡Mua, mua! A dormir, se ha dicho. Eso. Aguanta, aguanta. Es el momento adecuado. Está dormido. ¡Ah, qué hijo de tu pinche cola! Bueno, vamos a congelarlo. ¡Ole! Golpe de puño. Es que también tienen la misma onda. ¡Oh! ¡Se fue! También se fue. Oye, Celia, te estabas escondiendo esos poderes. ¡Venga! ¡Corónate! ¡Mi buena Chelia! ¡Mi buena Chelia! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Dale uno bien sabrosongo! ¡Órale, cabrón! ¡Tómala! 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 ¡No creo que lo mate! ¡Pero tómala! ¡Tómala! 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 ¡Tá, tá, tá, tá! ¡Se fue! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué comimos! ¡Qué desayunamos! ¡Qué desayunaste, Celia! ¡Demonios! ¡Oye, traes ese pinche mano derecha bien afilosa! ¡Bien pinche loca! ¡Demonios! ¡Ya está! ¡Me trabé aquí! ¡Ganamos! ¡Creo! ¡Sí! 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 ¡Le ganamos legal! ¡Pues sí! ¡Odio admitirlo! ¡Pero eres una pasada con los Pokémon! ¡Ay! Hace rato me dijiste que era un Moco y ahorita... ¡Ay, sí! ¡Eres muy bueno! ¡12 mil Morlacos, muchachos! ¡Bendito sea el señor! ¡Andábamos cortos de efectivo! ¡Chad! Sigo sin poder creerme que mis dragones hayan sucumbido a tus ataques. ¡Has ganado la liga, Pokémon! Bueno, casi. ¿Cómo que casi, mijo? ¿Cómo que casi? Tú dijiste... ¡Güey! Yo... Yo ruleo aquí todo el pedo. ¡Qué chingadora que falta! Porque te espera otro desafío. Deberás luchar contra otro entrenador. Su nombre es... ¡¿El Gary?! ¡What?! ¡Qué rayos! Él derrotó al alto mando antes que tú. Ahora resulta... Ese güey siempre va caminando por la vida. No mames, no mames, no mames. Él es el auténtico campeón de la liga Pokémon. ¡Tus Nylons, amigo! Pudiste haber empezado por eso. Hubieras dicho yo soy el segundo lugar. Me acaban de vencer un pinche chamaco igual que tú. ¡Demonios! Voy a tener que curar a mis Pokémon de nuevo. Porque ese pinche Gary me la debe. Bueno, no es cierto, no es cierto. Básicamente le hemos dado en su madre todo el tiempo. Pero... También, o sea, no quiero que se sienta ahí, este... Muy cómodo ahorita para pelear. Tenemos con queso las quesadillas. Así es que... Aparte Jinx, bueno... Celia... Viene con un derechazo, muchachos. Más fuerte que el de pinche Mohamed Ali, carnal. Pero como Mohamed Ali... ¡Vale! Tómala. La curaza eléctrica me hizo sentir orgulloso por unos momentos. Estuvo muy bien, estuvo muy bueno. Jugaste bien, chao. Jugaste muy bien. ¿Ponzoni ahora ni salió a pasear? Qué bueno, le ayudó para descansar un poquito. ¿Quién más necesita? ¿Y hiperpoción? No, superpoción. Bueno, aunque ya ni las voy a usar. Creo que después de esto ya se acaba el juego, muchachos. Bueno, si es que le ganamos al pinche Gary, ¿no? ¿Qué tal si está... Unos minutos después y me desmadraba. Pues bueno, vamos a ver. Ya estamos todos. Tenemos ataques. Perfecto. ¡Aja la baraja! Mira nada más. ¿Qué pasó, Milgaris? ¿Cómo estás? Hola. Estaba deseando verte, Char. Mi rival debería ser fuerte para poder mantenerme en forma. Utilizando mi Pokédex, he buscado los Pokémon más fuertes y he creado varios equipos que derrotaría a cualquier tipo de Pokémon. Y ahora, yo soy el campeón de la Liga Pokémon. Chequen, chequen. Acaba de ser campeón de Liga Pokémon. Vamos a ver cuánto le dura ese desmadre. ¡Chaz! ¿Sabes lo que significa eso, eh? Te lo diré. Yo soy el mejor entrenador del mundo por ahora, mi chavo. Por ahora. ¡Uh! ¡Armaron los chingazos! ¡Vámonos! Por fin los decisivos. Me va a decir otra vez. Oye, amigo. Tal vez te lo tomaste muy en serio. No me mates. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está. ¿Cómo traes un Pidgeot, muchacho? ¿Cómo traes un Pidgeot? Ahorita me madreé al pinche Pidgeot por andar de jocoso. ¡Ole! ¡Quemado, papi! ¡Quemado! Esto ya la traemos de cajón. Ya sabemos que estas quemaduras se ponen, pero sabrosas, eh. Golpe aéreo. Aguanta, aguanta, Chems. Venga. Dale un pinche restaurar todo de una vez. ¡Ah, no! ¡Te valió madre! ¿Dijiste? No, Pidgeot. Precisamente es para eso, para que se muera, ¿no? Pues ahí está. Adiós, mi amigo. Adiós. ¿Me recuerdas a mi amigo Palomino? Un saludo si nos está observando en este momento, ¿verdad? Raiden. Perfecto, sí. Cambiamos. Por tortugation. Tortugini. On the field. Venga. Oye, esto está pintando bien, muchachos. Yo sé que a lo mejor... ¡Oja la baraja! Esto está bueno. Esto no lo habíamos visto hasta ahora, muchachos. Pues cómete este surf, ¿no? A lo mejor te va a gustar el agüita. Vámonos, 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 vámonos. ¡Ay, güey, güey! Tiene mucha vida, tiene mucha vida. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ahí está, muchachos! ¿Qué pasó, mi buen Elgaris? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudiste ganar con estos Pokémon tan débiles? ¡Ay, jocosonjos! ¡Y cambiamos! Estamos haciendo la estrategia del mundo, muchachos. ¡Del mundo mundial! ¿Quién más? ¿Quién más? Si no, Chems a la cancha, muchachos. Chems contra Vinosaur. ¿Se va a espantar? Sí, dijo. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Por favor, Garis! ¡Sácame, cabrón! ¡Este hues de fuego! ¡Me va a matar! ¡Tómalo! ¡Pobrecito! ¡Todo pinche chamuscado! ¿Lo va a aguantar? ¡No! ¡No! ¡No lo aguantó! ¡Hemos sido superiores! ¡Qué rayos con este sujeto! Elgaris, qué tranza, muchachos. ¿Así siempre eres de chafa? ¿O qué tranza? Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos con Cirio Electric. Vamos bien, ¿eh? Vamos con un chingo de vuelito. Llevamos toda la ventaja, muchachos. Esto ni siquiera se está sintiendo como una batalla. Una batalla por el más grande de los triunfos, muchachos. Parece que estamos entrenando. ¡Órale! ¡Órale, papi! Así me chingué un grado hace como cinco minutos. Es que... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! Me siento pleno, muchachos. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿A poco soy tan bueno? Bueno, hace rato lo demostré así bien. ¡Ah! ¡Viene el sabroso! ¡Viene el mismísimo sabroseiro! Vamos a tratar de hacerle algo al cabrón. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Esto tiene que funcionar porque este güey con sus pinches... ¿Cómo se llaman estas madres? ¿Cómo se llaman estas muchachas? Con su pinche psiquiqués. Se pone loco. Vamos a echar un terremoto porque ese güey va a... A primero a subirse todo, ¿no? ¡Ah! ¡Reflejo! Todo lo que me digas será al revés. Espejito, espejito, perro. A ver si te comes ese. A ver si te comes ese. Espérate, ahora un tormento. ¡Ah! A ver si no me mata, güey. ¡Aguártelo! ¡Bloquea tu mente! ¡Bloquea tu mente! ¡Eso! ¡Ah! ¡No seas mamón! Tormento. ¡Órale! 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 No sé qué es eso, pero como que le dijimos que no se pusiera loco. Vamos a echarle una llamarada homero a esta vez. Remunición. ¡Eso! Reví un ataque. Ah, bueno. A ver si lo aguantas, mijo. ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! A ver, y ahora, pues obviamente el restaurar todo, ¿no? Supongo. Porque si no sería un desperdicio. ¡Eso! ¡Eso! Al menos está un poquito ahí, este, medio apendejado, porque le echamos un, un, este, un tormento, muchachos. ¡Eso! ¡Venga, terremoto! Tormento también. ¡No! ¡Ya valí madre! Pensé que lo iba a aguantar. ¡Ponzoria, discúlpame! ¡Falló la estrategia! ¡Falló la estrategia! Vamos a ver. Y todavía no ha usado ese huele a paz mental, muchachos. ¿Qué es lo que, lo que hace que, que suba un chingo su power, muchachos? Venga, ya le bajamos un poquito el ataque. Significa que el psíquico tal vez no nos mate. Ya se le acabó el reflejo, el espejito, espejito. ¡Espérate, hijos! ¡Voy yo, papi! Oye, ¿qué pinche nalgón me saliste, cabrón? ¡Venga, champs! ¡Eso! ¡Eso! Mientras nos lo vamos a estar chingue y chingue un poquito a poquito. Poquito a poquito, chiquiteando, chiquiteando el ataque. Yo, ah, sí es cierto que tiene. Sincron... Ah, no, no, eso fue sincronía. Pensé que era por el reflejo. Espérate, ¿qué estás haciendo, hijo? Muchachos, esto me está dando en la madre. Esto sí me va a dar en la madre. Venga, vamos a meterle, yo creo, que un lanzallamas, muchachos. Vamos a aprovechar que andamos locochones. Una de esas nos lo chingamos. Oye, por andar de hablador hace ratito. Decía, ah, para ese entrenamiento, vete al demonio. Y de repente todo vale, me va a matar a Chems también. ¡Chems! Serviste muy bien, muchachos, serviste muy bien. No te preocupes, no te preocupes. Vamos bien, vamos tranquilos. Yo creo que... Anda, la osa. ¿Un duelo acá chingón? A ver, a ver, porque todavía tengo tres que la verdad están muy powers. Pero, Celia, muchachos, Celia anda con un pichetino. Que no hubieras, eh. Que no hubieras. Vamos, puño de hielo. Ah, cabrón. Bueno, va, va. Podemos congelarlo, tal vez. ¿Ya se chingó dos de sus restaurar todo? ¡Ale! ¡Orale! Derechazo sabroso, derechazo concreto. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más, demonios! No, sería un tonto si no uso otra vez puño de hielo, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Recojan sus cosas. Ahí dejen las cosas que le prestaron. ¡Vámonos todos! Denme la copa. Quítensela a ese pendejo. ¡Vámonos! ¡Mira nada más, oa! Resulta que esta Celia es lo mejor de la historia. ¡Demonios! Venga, venga, otro, otro, otro. Sí, cómo no. Arcanine contra Tortugini. Y ahí ya valiste barriga, muchachos. Valiste barriga. Yo pensé que nos iba a soltar a la calzama hasta el final. Pero decidió guardarse a su Arcanine. ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! Pues primero un Surf, ¿no? Primero que nada, buenas tardes. Ahí te va un Surf. Y tal vez te mueras. Vamos a ver. Ya tendremos mucha suerte. Ahí está. Ahí quedó. ¡Lanzayamos! ¡Aguántalo, papi! ¡Aguántalo! Pon el pinche caparazón así cabrón duro, güey. ¡Eso! ¡Eso! Pinche garita está así como... ¡Vale madre, güey! ¡No se vale tener counters, güey! ¡Vetele a restaurar todo ahora! ¡Te doy chance! ¡Eso! ¡Eso! ¡Papi! ¡Eso! ¡Dale otro! ¡Ahorita te lo va a bajar lo mismo, güey! Así es que... ¡Dale! ¡Dale mi chavo! ¡Dale! ¡Eso! Aquí la pregunta es cuánto restaurar todo tiene el chingado garis, muchachos. ¡Iji! No creo que lo suficientes. Pero ahí va otro. ¡Cómo chingados! Aquí nos estamos divirtiendo. De menos bajándole la sangre a este inútil. ¡Venga! ¡Otro! 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 ¡Vámonos! ¡Ya, güey! ¡No se vale, güey! Yo creo que ese güey está diciendo lo que yo dije en el principio. ¡Surf! ¡Otra vez, surf! ¿Qué no te sabes otra, hijo de tu madre? Pero ahí estamos. Ahí estamos. Ya, ya. Ya. Qué bonito se siente cuando no te están chingando a ti, muchachos. ¡Vámonos! Se acabó esto, muchachos. Tómenle foto a los cinco minutos que estuvo de jefazo el buen garis. Porque ya lo mandamos a su casa. ¡Otra vez! ¡No! Es imposible. Me has derrotado. Tras tantos esfuerzos por convertirme en campeón de la liga. Se ha terminado ya mi reinado. ¡No es justo! Y todavía me dio sus ahorros. El cabrón es 12.600 bolas. ¡No, Garistás, chavo! ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? He entrenado a mis Pokémon a la perfección. No puedo soportar que hayas ganado la liga Pokémon. Aunque no me gusta admitirlo. ¡Oh, chat! ¡Qué pasión! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Soy el profesor, director, maestro, Dr. Oak. ¡Has ganado! Enhorabuena. Has ganado la liga Pokémon. Has crecido tanto desde que te fuiste con Squirrel para completar tu Pokédex. ¡Chat! Ya eres mayor. ¿El Gary? Estoy desolado, chau. Vine en cuanto supe que habías derrotado al alto mando. Pero ve. Más me tardé en tomar el taxi, mijo. El pinche Uber acá venía platicando. Duró más su plática que tu reinado, mijo. Pero cuando llegué aquí ya te habían vencido. ¿El Gary? ¿Entiendes por qué has perdido? Olvidaste tratar a tus Pokémon con cariño y confianza. Y sin ellos jamás volverás a ganar. ¡Chat! Serás mi nuevo nieto. Nah, es cierto. Sabes que tu victoria no fue de vida solo a ti. El vínculo que mantienes con tus Pokémon es maravilloso. La verdad, sí. ¿Para qué le digo que no? Pero sí. ¡Chat! Ven conmigo. Deja a ese pobre perdedor ahí. Digo, a Gary. Perdón, mi nieto. Mira nada más. Mira nada más. ¡Enhorabuena, Chad! En este piso está el Hall de la Fama de los Pokémon. Aquí son homenajeados por sus hazañas los campeones de la Liga Pokémon. Sus Pokémon también son registrados en el Salón de la Fama. ¡Chat! Has luchado muchísimo para ganar la Liga. ¡Enhorabuena, Chad! Tú a tus Pokémon ya son famosos. Mira nada más. Regístramelos ahí. Ponlos bien. Ahí tallalos en oro o algo así. Porque se va a ver bien pinche hermoso cuando venga a visitarlos. Y es guardando. Claro que sí. Guárdame todo pinche progreso. Porque si no, lloré demasiado. ¡Eso, Chems! ¿Cómo no? Celia. ¿Cómo demonios no? MVP, eh. Spyro Kenny jugó Tortugini, el mejor de la vida. City Electric, que se reivindicó sabroso. ¡Y el MVP de la vida, Ponzonia! ¡Uh! ¡Hall! Este es el Hall de la Fama. ¡Yeah! Mira nada más qué equipazo, muchachos. El pinche Spyro Dragon entrenando por 10 horas, muchachos. Por 10 capítulos. Y de repente, güey, ¿por qué no me metiste a jugar? Ni modo, ni modo. Así es esto, así es esto. A veces el entrenador tiene que saber qué demonios es conveniente para su equipo. Pero bueno, hemos ganado el campeonato. Mira nada más qué bonito. Y ahora ya lárgate, me dicen. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Ah, ok, ok, ok. ¡Ah! Salió corriendo, dígase, güey. ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? Cuéntame por qué salió corriendo. ¡Dime! Ah, no? Bueno, nada más me dijo. Cámara, cuida. Ahí te cuidas. Ahí te lo lavas, mi chavo. Nos estamos viendo. ¡Yes! Ganamos, muchachos. Mira nada más. Volteamos a ver. Así como destruimos este pinche lugar. Muchachos. Los dejamos ahí. Mira nada más qué bonito. Lo hemos conseguido, muchachos. Lo hemos conseguido. Hemos conquistado todo este pinche planeta Pokémon. De repente tuvimos nuestros problemas. Tuvimos nuestros malos tragos. Pero salimos adelante, muchachos. Lo conseguimos. Somos los mejores. Somos el mejor maestro Pokémon de la historia. Mira nada más cómo corro. Pinche felicidad que me da, carajoda. Poco no, señor Taya. ¿Eh? Eso es todo. Tenemos todos los Pokémon. Nos falta uno que tal vez lo veremos en un capitulito extra. Pero mientras, festejemos que somos los mejores y que hemos terminado este juego. Muchachos. Con arrasando, arrasando por la vida, demonios. No puedo creer que del alto mando, de todos los del alto mando, quien más se puso al pedo fue el primero. Mira, Charizard, qué pedo. ¿Cómo estás, amigo? No te escogí, lo siento. Pero es que ese güey está muy cabrón, el pinche Tortuguin. Y tú lo viste. Ahí está, muchachos. Somos los campeones. Somos los mejores. La armamos sabroso. Tenemos a los mejores Pokémon. Ustedes lo vieron. Ahí estamos viendo todos los pinches lugares que fuimos a dar el rol. Que dijimos, mira, aquí hay cositas escondidas. Todo el pedo. Ahí está toda esa onda, muchachos. Lo conseguimos. Me siento orgulloso. Nunca había acabado este pinche juego. Siempre o me quedaba en el alto mando o, no sé, tal vez me aburría. No sé qué pedo. Pero son de esos juegos que revisitas cada cierto tiempo para asegurarte que todavía tienes el toque, Pokémon, muchachos. Cómo no, cómo no. Así que aquí vamos a dejar ya esta serie. Les digo, a lo mejor tenemos un capitulito extra nada más para atrapar a Mewtwo, que anda en una cueva por la cual pasé antes de llegar a la meseta añil. Así que no nos despedimos por completo, pero al menos el juego está terminado, está concluido. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video por el esfuerzo que hicimos por ganar esta onda. Se vio fácil, pero tomó su esfuerzo. Denle like, compártanlo y nos veremos mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos con un capitulito extra y después estrenamos serie, muchachos. Así que quédense, aquí dejamos el resto de la serie. ¡Tortugini! Eres el mejor, mi amigo. Dejamos ahí el resto de la serie para que la vean desde el inicio. ¡Ja! ¡Eche Gary, güey! Y de este lado, donde está el perdedor de Gary, ahí dejamos otro videíto interesante, coquetón, para que ustedes vean. Y en medio, ya saben, suscríbanse. Ahí está, muchachos. Yo soy Chad, me despido. Cuídense mucho. Gracias por ver esta hazaña. Y nos veremos pronto, muchachos. ¡Ya me voy! ¡Bye!